¿Qué pasa mis amores? Mis preciosidades, mis cosas bonitas, bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Death by Daylight Y en este vídeo tenemos una cosa muy importante que hacer, que es promocionar los Logi Play Days Y tú dirás, ¿esto qué es Dani? Pues bueno, ya sabéis que nosotros tenemos colaboración con Logitech G G de Gamer, ¿vale? Y en este caso pues justamente están los días más importantes Podríamos decir que es como una especie de Black Friday, ¿vale? Pero de Logitech Entonces, lo único que tenéis que hacer es entrar en el enlace, que lo tenéis en la descripción Y si no, pues con el código que tenéis puesto también, lo tenéis en el título del vídeo, el Logi Play Days, ¿vale? Entráis en la página y lo único que tenéis que ir buscando es aquello que más os guste, ¿vale? Encontraréis un montón de ofertas, un montón de descuentos, un montón de productos que son de muy alta calidad, ¿vale? Lo tenéis todo delante para poder disfrutarlo Mi consejo, mi sugerencia más única y la que más vais a disfrutar Y os lo digo como gamer, como persona que os intenta transmitir esto realmente como lo que es y no como un engaño Yo soy ultra mega fan de Logitech de toda la vida Micrófono Logitech, cámara Logitech, ratón Logitech, teclado Logitech, o sea, todo es de Logitech Foco Logitech, o sea, lo tengo todo de Logitech, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado muchísimo Y sin lugar a dudas, lo que más os recomiendo, el Superlight, ¿vale? Este ratón es el futuro, o sea, hazme caso, esto es el futuro Yo siempre he pensado que lo de no tener cable era imposible, que fuese bien Y desde que tengo el Superlight 2 es una completa locura O sea, no hay ningún problema de sincronización entre lo que es el ordenador y el ratón No hay ningún tiempo de delay, no hay nada, tío Parece que va con cable, literalmente Pero entre el peso ligero que tiene el ratón Lo bien que va y lo rápido que es Que yo tengo el cable aquí, ¿vale? Que es un USB-C de toda la vida Vamos, del conector único que hay ahora, ¿no? El nuevo Y lo conecto de vez en cuando O sea, que lo conecto a lo mejor una vez a la semana, literalmente Y me paso todos los días aquí en directo con vosotros Y no lo cargo casi Pero es que dura la batería lo que no está querido Nunca, nunca he tenido ningún problema de que se me quede sin batería Sí que es cierto que de vez en cuando me acuerdo como el teléfono más o menos ¿Sabes? Pues yo qué sé Al teléfono sí que lo cargo más veces Pero de esto de que estoy así en la mesa y digo Bueno, lo voy a conectar, ¿sabes? Ahora que estoy off streaming para que no se me vaya la batería Pero bueno, podéis ojear, podéis bichear Podéis mirar que tienen un montón de cosas súper chulas Mira aquí el micrófono, el Yeti Este es el foco que tengo yo, el Litrapim, ¿vale? Que lo tengo aquí delante Este, si lo apago así Veis que se pone un poquito más oscurito y más claro, ¿no? Este foco es la leche No lo toco mucho, la verdad Porque tiene un montón de colorines Y un montón de cositas para poder potenciar De hecho, la cantidad de luz que da es descomunal Puedo hacer aquí la habitación Vamos, mataría a un vampiro si se mete por delante Y lo llevo al mínimo Al mínimo de luz No me da ningún problema Sabéis que siempre los focos Cuando te lo pones así delante Hacen bastante daño Y sobre todo Ya hemos visto a toda la gente Al chocas y a todo el mundo Quejarse de los focos del gato Literalmente Yo tengo uno de ellos Y no me lo puedo poner en la cara Porque es imposible O sea, te hace un daño Que flipas en los ojos Vale, pues este foco Lo tengo desde que me llegó Lo tengo delante En la cara Siempre puesto Nunca me pasa nada O sea, nunca No tengo ningún problema Ninguna molestia Nada Tiene así como una especie de protección Que lo que hace es que No te molesta Verlo directamente Y no te genera ninguna molestia Ni malestar 100% recomendada su compra Por encima Por encima de cualquier otro foco Te lo digo en serio Lo otro será comodidad Pero esto es calidad Es lo que hay Y nada, pues que eso Que ojeéis un poquito la página Tenéis todos los productos por aquí Para disfrutarlos Tenéis un sorteo ¿Vale? Muy, muy, muy especial Que es para la gente Que esté haciendo Pues todo esto de Oye, que te apetece Tener algo de Logitech Pues tienes también El link en la descripción Te metes Participas en el sorteo Vas cumpliendo Lo que viene siendo Lo que te van pidiendo Y Para vosotros Lo que os toque ¿Vale? No obstante Os guardo un secreto Tendremos un sorteo Para la gente de España En Twitter ¿Vale? Aparte de este Este será Para todo el mundo Y luego tendremos otro Para España Y será ¿De qué será? Pues ya te lo contaré En otros vídeos Vale, vamos al meollo Del asunto Con el temario Ha salido un bug Fixed patch De parte de Dead by Daylight En donde nos van a contar Un poquito Pues su vida ¿No? A ver ¿Qué es lo que han modificado? ¿Qué es lo que han tocado? ¿Qué es lo que nos están Intentando vender? Por aquí En el videojuego Actualización de beneficios Arma definitiva Ahora hace que los supervivientes Dentro de un radio De 32 metros del casillero Griten y muestren su posición Vale, esto ya lo han cambiado Por lo que veo Se hace que ahora Según abres tú la taquilla A 32 metros de donde está la taquilla Gritan ¿Vale? No está del todo mal Porque al final Los gritos Es más difícil ¿No? Les tienes que hacer Que se pongan otra perk extra Que sería La de Jake Park Pero bueno, pues Distorsión Espíritu calmado Tampoco se van a poner Tantas pertesas Intuyo A no ser que vaya Alguno en modo ninja Pero teniendo golpe decisivo Y estas cosas Vamos, digo yo Que tirarán más por ahí Corrección de errores Audio No sé qué De la pesadilla O sea Freddy Wright Tal tal Carácter Bueno, yo veo un montón de cosas Beneficios Caja de herramientas Ahora pierden carga Correctamente cuando se usan Para cargar el beneficio Energía potencial Bien Han arreglado Un glitch ¿No? Un exploit O llámalo como quieras Que había en el videojuego Interfaz de usuario por ahí Entornos y mapas Bueno Muchas cosas ¿No? Los mapas La verdad que lucen Por su Por su malestar No por su bienestar Desgraciadamente Gráfico Se solucionó un problema Que causaba Destellos brillantes En el sótano Y en la pantalla final del juego No tengo ni idea De a qué se refiere esto A día de hoy Almacenar Ahora se puede hacer Click en las tarjetas De ofrenda de células Áurecas Sin que los jugadores Tengan que hacer click En el botón Y se solucionó un problema Por el cual Los elementos y complementos No se equipaban Automáticamente Después de quedarse Sin ellos Hostia Pero este fallo Lleva estando Desde hace mil años Esto lleva Esto lleva más de dos Tres años Que justo Te terminabas El botiquín Yo que sé Y te comprabas Un botiquín En el árbol de sangre Y se ponían Como que tú tenías Un botiquín Pero luego Entrabas en partida Y no estaba el botiquín ¿Sabes? Y no te lo descontaban Pero no te lo O sea Te decía el juego Que sí que lo tenías Pero no lo tenías Realmente equipado Lo tenías que desequipar Y equipar otra vez de nuevo Bueno Me sorprende ¿No? Que estén avanzando En cositas Que pensaba Que ya las tenían Abandonadas Bueno Cositas de la vida ¿Qué más tenemos por aquí? Las skins que van a venir De nuestra querida Charlotte Y de nuestra querida bruja Bueno No está mal La de la bruja Está chula ¿No? Me recuerda un poquito Una versión Entre Digimon Y Pokémon ¿No? Algo por el estilo Tío Algo por el estilo No está mal Bueno Para la gente Que le guste Vacilar un poco Con la bruja Pues ahí la tiene DPD Es un lugar Bastante especial Nunca mejor dicho Entonces bueno Pues tú tienes lobbies Y luego hay lobbies ¿Vale? Aquí tienes una Micaela Y de repente la Micaela Pues se transforma En Huntress Y dices tú Hostia ¿Qué cojones ha pasado? Bueno Un lugar maravilloso Un lugar maravilloso Donde no hay cheaters Y donde Cada vez que se queja El otaku De que es un cheater El que le ha salido En la partida Casualmente Después de reportarle Dos o tres días después Está baneado Pero bueno No hay cheaters En el juego El juego va súper bien Y es que ahora Hay una función nueva En donde puedes elegir Killer Cuando vas De surbi ¿Por qué? Porque dan más miedo Los surbis Que los killers ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es algo De lo que quería hablar Con vosotros Porque me lo estáis diciendo Muchas veces Y me lo estáis preguntando Un montón Con el tema de Dani ¿Qué pasaría si entrase Jason Voorhees En el videojuego? ¿Te gustaría? Tal Mira A día de hoy Sinceramente A día de hoy Que no metan más licencias Por mí Que no metan más licencias ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada vez Que me tienen una licencia Esta gente Lo que hace es En vez de trabajar más Trabajan menos Sale Chucky Tiene el giro Este de 360 grados Se lo quito Le destrozo el personaje Y lo dejo ahí abandonado Sale Alien Le meto mecánicas reutilizadas Y ahí lo dejo tirado Sale Sadako La dejo como está Al año a lo mejor La cambio Y si no Pues bueno Ahí se queda La pesadilla ¿Tú te acuerdas de él? Porque yo no Michael Mayer Más de lo mismo O sea Sinceramente Con el trato que tienen En cuanto a las licencias Que adquieren en el videojuego Prefiero que ya no metan licencias Tío Para las mierdas que hacen De verdad te lo digo Prefiero que no las metan Y este hilo va sobre eso Dice Veo Que se ha generado Una nueva polémica en inglés En la comunidad inglesa ¿Vale? Esto lo estaba viendo yo también Por el capítulo de Alien En Death by Daylight Esto surgió porque Les preguntaron Que qué pensaban Sobre el capítulo de Alien A día de hoy A uno de los streamers Y dijo que Que era una puta mierda O sea que básicamente Para eso Que no metan Más licencias en el juego Porque si vas a meter Una licencia tan fuerte Y la vas a tratar tan mal Y simplemente Vas a meter una mecánica Que ya existe dentro del juego Para ese propio personaje No va a ser inmersivo No va a hacer Nada nuevo Tío Mejor no metas nada Porque si vas a meter a Jason Va a ser otra mierda Dentro del juego Si vas a meter a Yo que sé A Predator Va a ser otra mierda Dentro del juego O sea Se va a seguir replicando El sota caballo Y rey ¿Por qué? Porque los killers No dejan de ser X ¿Vale? Y no van a salir De esa casilla No vamos a tener O por lo menos parece ser Que la empresa No quiere trabajar En cuanto a tener Nuevas mecánicas Nuevas interacciones El killer Proporcione Un estilo de juego Diferente Dentro del juego Parece que no O sea Se les han quitado Las ganas de trabajar Y lo único que hacen ya es Sota caballo rey Sota caballo rey ¿No? Y por eso Pues la comunidad inglesa Que al final Es la que más voz Y repercusión tiene Pues ha dicho eso de Alien ¿No? Que para lo que han hecho Con Alien Que no metan más Que según muchos El capítulo Era un poco como La frase del Doctor Strange Cuidado con lo que deseas En mi opinión El capítulo estuvo bien Me acuerdo Que le estaba siguiendo El hilo por Twitter Y por el tío Taku Fansite Lo probé en su momento En la PTB Y me gustó Obvio que sentía Que le faltaba algo más Pero ¿Qué más se le podía hacer Para mejorar al killer? ¿Qué más se podía hacer Para mejorar? A ver No hace falta Si pones parte 3 No hace falta Que empieces con lo que Termina en la parte 2 Sin que los URI Se sientan tan inferiores Pues no mucho Porque ya de por sí El killer es muy fuerte Con el poder impredecible Que puede hacer un minigame A ciertas distancias O pegarte a través de los loops El problema que yo veo Bien hecho aquí Que no ha empezado Con lo de antes Que la gente Cuando ve a un alien Muchas veces se rinden No aguantan la partida O simplemente No les gusta jugar Contra el Contra el bicho Esto es como Disco rayado Lo que digo Pero es cierto Pero ahora En el cambio De la arma definitiva A ver Voy a hacer un hincapié En esta parte Porque esta parte Hay de que hablar Pongo el like Para acordarme Vale Varias cosas A tratar por aquí ¿Por qué? Básicamente Esto es el sota Caballo y rey También De la salida De un nuevo killer ¿Por qué? Sale el asesino nuevo Nadie sabe jugar Contra esa mecánica Medio nueva A lo mejor O reutilizada Pero que ha cambiado Un poco la variante Y lo primero que hacen Los cuatro survivors Que tienen 50 horas Quejarse 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 No es que esto es muy difícil No es que esto no me gusta No es que esto está muy fuerte No es que esto no lo voy a disfrutar No es que esto no lo puedo jugar Con mis amigos No es que esto Y así se llena el puto foro De quejas De gente Que no tiene ni idea De jugar al videojuego Que no le han dedicado Las suficientes horas Para entender Cómo funciona la mecánica De este Y que todavía los killers No son ni capaces De saber Qué cojones tienen que hacer Con ese poder ¿Sabes? O sea Saben matar Pero tampoco saben Digamos llevarlo Al siguiente nivel ¿No? Que ese siguiente nivel Surge a la semana Más o menos Cuando ya lleva una semana Con el personaje Pues ya empiezas A sentirte un poco más cómodo Y ya empiezas a hacer Jugarretas un poquito más Diferentes de lo normal Y luego Al mes O más tarde Como pasó con Blight Empiezas a aprender A hacer una hacktech Porque de repente Alguien lo ha puesto Por Twitter Y se ha hecho viral Y dices Hostia Esto qué cojones es Empiezas a hacer mecánicas Que no sabías Que se podían hacer Con ese personaje Pero Oye Pues alguien las descubre Y empieza A hacerse viral Y la gente empieza A utilizarlas en la partida ¿Vale? ¿Qué ocurre? El surbi Me quejo Me quejo Me quejo Me quejo Me quejo ¿Qué hace la empresa ahora? Si se quejan en la PTB Nerfean al killer Bronco Eres Eres muy especialito Hermano Que es una PTB No hagas caso a la gente De la PTB Primero Son gente de PC Segundo No sabes cuántas horas Tiene esa gente Tercero Estás escuchando a gente Que no está Prestando atención En la partida Cuarto Es peña que se suicida Todo el rato Tío Que entra en la partida Y se desconecta Que le suda un huevo Jugar en serio En la puñetera PTB Nadie te va a jugar En serio en una PTB O sea ¿Qué haces Escuchando a la gente? ¿Qué haces Escuchando al surbi? Si te están poniendo Un killer Coño Escucha a la gente Que juegue con el killer Y que te diga Oye pues esto me parece bien Esto me parece mal O si no Espabilad un poco tío Que ya lleváis 8 años Contrata al puto Darba Contrata a la gente Que tenga Default Whisper Y les preguntas a ellos Que para eso están ¿Sabes? O sea Lo están deseando Dales tu dinero Si te sobra la pasta hermano Contrata ya a la gente Para que te hagan ese trabajo Y déjate ya de escuchar Gilipolleces por Twitter Porque es que no avanzamos O sea Intentáis avanzar Pero por escuchar A cuatro que no tienen ni idea Retrocede el juego Y eso no puede ser así tío O sea No puede ser que tú en una PTV Hagas las cosas medianamente bien Y simplemente con escuchar A cuatro de los tuyos Que realmente juegan al juego No vosotros Ya estaría todo solucionado Pero claro Si te pones a escuchar A lo que viene siendo La cantidad de la peña Que se queja Pues al final claro No sabes que hacer Obvio Es que normal Porque hay críticas De todos los colores Y de todos los tipos Y tamaños Entonces No Eso está mal Mal hecho The By Daylight Y así es lo que pasa Chucky Era un killer decente Era un killer muy bueno Muy divertido Muy entretenido tío Podrías hacer un montón De jugarretas con él Ah que puede girar Más de lo normal Venga pues le quitamos el giro ¿Qué has hecho hermano? Que te has cargado el personaje Que ya no vale para nada O sea literalmente No vale para nada Es de decoración No es que los Chucky Me tunelean mucho Hombre Es que que va a hacer el Chucky Si no Encima es 4 con 4 Dime tú Que necesidad tenía Ese personaje De ser 4 con 4 Que es estupidísimo Pero bueno Así está ¿No? Y nadie se va a acordar de él Nadie se va a acordar de él Gente No os preocupéis O sea no os preocupéis Esto es una cagada Entonces si me vas a sacar Un killer de licencia Y luego lo vas a pegar Un hachazo Pues tronco No metas licencias Me haces un favor ¿Sabes? Para que estén rellenando hueco Y para verlos una vez Cada eclipse Para eso me da igual Porque al final Me sigo encontrando lo mismo Que sea la nurse Que sea el blight Que sea el espíritu Y el único que se sale Un poco del estándar Wesker Y punto Y punto Porque yo aliens Hace mil que no veo Tuve un encuentro Contra una reina alien Una vez Y me gustó el encuentro Porque fue prácticamente Verme a mí jugando Mis amigos no podían Conterear a esta reina No podían lopear Y solo pudieron reparar un motor Claro Pero es que esto pasa Porque como el juego Te empareja todo el tiempo Con los mismos killers Porque es normal Porque los killers O sea la gente que juega de killer Tampoco es tonta Van a escoger killers Que realmente merezcan la pena Y por eso Se sigue repitiendo El mismo patrón de siempre Sota, caballo y rey Que esto funciona así Que es que es así Es el círculo sin fin Es el ciclo Entonces El killer no es tonto Por lo tanto coge killers fuertes Tú no eres tonto Por lo tanto coges perks fuertes Y esto es lo que hay Te metes en la partida Y lo que surja Ah es que me ha tuneleado Ah es que me ha campeado Claro, claro Normal Si estáis todo el día quejando Si ya nada más quedan Tres killers para jugar con él O sea con ellos Pues es lo que hay No pero es que el resto No pero es que el resto Si, si yo soy el primero Que quiere jugar Y enfrentarse contra el resto Pero es que El resto son tan malos Que nadie se los coge Pero porque pasan Estas gilipolleces Que siempre hacéis vosotros No me voy a quejar Según sale el killer Tronco aprende a jugar Al puñetero killer Y luego si eso Te quejas Pero espérate Es que ya directamente Desde las PTBs Los nerfean tío No llegan a salir Pero a ver O sea En que mundo vivimos Si ni siquiera Ha llegado el killer A enfrentarse realmente A la realidad Y ya lo han nerfeado Que esperas Sabes O sea que esperas Si al final Obtienes lo que quieres Nada más Me sale un killer nuevo Pido en la PTB Que lo nerfen Coño Pues luego que te vas a encontrar Nurse Blight Espíritu Sale otro killer nuevo Pido en la PTB Que lo nerfen Que te vas a encontrar Nurse Blight Y Espíritu Que esperas Ver otro killer diferente No Porque ya habéis Hecho el capullo Ya habéis pedido Que lo nerfeen Pues entonces ¿Quién va a jugar con él? Nadie Porque a la gente Te recuerdo Esto es un PvP A la otra persona Que está jugando Del otro bando No le gusta Que le revienten Porque está llevando Un arma Que es un mojón ¿Me entiendes? O sea Literalmente Y luego pasa esto Que claro Los chavales nuevos Se enfrentan al killer Al killer Que es nuevo Y les pegan Por todos los lados ¿Por qué? Porque todavía no saben La curva de aprendizaje Es más fácil Al principio de killer Que de surbi La de surbi Tarda más en mejorar Tarda como un mes Una cosa así Al mes Justo al mes La gente ya empieza A saber jugar Contra ese killer ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay más gente Que lo coge Lo tienes en más partidas Empiezas a aprender Su mecánica Y vas haciéndole counter Chucky a día de hoy Con el mojón que es Todo el mundo Cuando le escucha hacer el Yieh 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 Se empieza a echar Para los lados Y cuando vas a hacer la carrera Si es que realmente la haces A lo mejor no le pegas Ni el golpe Con Demogorgon Cuando vas a lanzarte Pasa exactamente lo mismo Con Wesker Pasa exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque tienen una previa De hacer algo Para que el surbi Pueda hacer un counter Al principio no te lo hacen Pero luego cuando aprenden Te lo hacen ¿Por qué no esperamos un poco más Antes de tomar decisiones? ¿Sabes? Porque yo últimamente Con Demogorgon Es que ni me lanzo Le pego el tortazo Porque se ponen a hacer amago Para la izquierda Para la derecha Le pego el tortazo Que me sale más rentable Con Shaq Me pasa exactamente igual Con Alien Me pasa exactamente igual Digo ¿Pero qué hace? Si parece ahí Lo que sé La noria No para de moverse Digo Pues entonces Le pego el tortazo Y me quedo más tranquilo Pero la culpa de esto Lo tienen los surbis La culpa de que el juego Se vaya a la mierda La tienen los surbis Y la empresa Por escuchar el bando De los surbis Porque son cuatro compras Versus una compra Y eso Pues al final Repercute negativamente Porque sigue estando Siempre lo mismo Siempre lo mismo Siempre igual Siempre lo mismo Literalmente Alien su capítulo fue Y esto lo tomo Como un post Que vi ayer en Twitter Fue un capítulo Que se vio opacado Por la salida De la masacre de Texas Nada que ver Nada que ver O sea no tiene A bueno Si te refieres Si te refieres A que la masacre de Texas En su salida Tuvo una gran repercusión Y tal Bueno Pero no No tiene nada que ver Con O sea yo separaría Aquí las cosas ¿Vale? O sea estamos mezclando El mar con el río O sea Separamos Porque la masacre de Texas Tuvo su salida Perfecto Pero eso no puede opacar A una empresa De 8 años 7 años En ese entonces Con tanto Camino recorrido El problema ¿Sabes cuál es? Mira Te lo explico Te lo explico Me voy a sacar los calcetines ¿Vale? Voy a explicarlo con calcetines Para que lo entendáis bien Así que quede más sencillo Explicado Vale Ponemos esto por aquí El problema Viene siendo Lo primero El personaje Alien ¿Vale? Una licencia super esperada Una licencia super querida Una licencia que bueno Todo el mundo deseaba Tenerla dentro del videojuego Perfecto Pero yo lo que quiero Cuando encuentro un alien Es sentir que estoy Enfrentándome a alien ¿Vale? En vez de poner A los atrapacaras ¿Vale? A los bichos estos Que tienen una cola así Que te persiguen ¿Ok? Y que se te pegan en la cara O los huevos de alien ¿Vale? Para que se abran Y de ahí salgan los atrapacaras Y se te pongan en la cara O yo que sé Que sea una mecánica divertida Y que realmente Puedas interactuar Con el asesino ¿Vale? ¿Qué decidieron? Darle la mierda De las torretas ¿Vale? A los supervivientes Para pegarle fuego Al killer O sea ¿Qué cojones haces tronco? ¿Qué coño haces? Si estás poniendo una mecánica O sea Si estás poniendo un killer ¿Por qué pones un arma Para el surbi? Que esto no es VHS Que esto no es Propknight Que esto es Dead by Daylight ¿Por qué le pones un arma Al surbi Para matar al killer? O para hacer daño al killer O sea No tiene sentido tío Que aprendan a jugar ¿Qué cojones es esto tío? En vez de poner Una cosa Para el asesino ¿Vale? Y se la ponen al surbi ¿Vale? Primera cagada Obviamente Claro O sea ¿Quién va a querer jugar Con algo Que están potenciando Por la parte del surbi Y no van a potenciarlo Por la parte de killer Y luego lo segundo Que en vez de ser Un personaje inmersivo Que realmente Te haga sentir Que estás En Contra alien Lo que hacen es La mecánica más estúpida Que yo he visto en mi vida ¿Vale? Muy sencilla de entender Lo primero Te pongo unos túneles Por el mapa ¿Vale? Unos túneles así Por el mapa Que solamente va a haber El killer Y que el surbi No se va a enterar Ni de que existen Salvo porque hay Cuatro mierdas En donde recogen Las torretas Tenía que haber cogido Otro color ¿Vale? Bueno Otro color Cuatro mierdas Donde están las torretas Y ya está Esta es toda la inmersión Que tienes ¿Vale? Por parte del surbi Y por parte del killer Del surbi Ver torretas O sea Ver huecos Donde hay torretas Coger torretas Poner torretas Torreta por aquí Torreta por aquí Torreta por aquí Torreta por aquí O sea Que diversión es esa Que placer es ese De jugar contra alien Tío Yo en las películas de alien No veo a la gente Poniendo torretas Todo el tiempo O sea Que mierda de mecánica es esta Y luego El alien Es el único Que se siente En un sitio Un poco más inmersivo En cuanto a las películas Por los túneles Pero claro Es el único Porque nadie puede bajar A los túneles Salvo él Entonces Es una cagada Por todas las partes Es que lo mires Tío Le das un beneficio Al superviviente Para hacerle daño Al killer Le pones Una mecánica Que no es inmersiva Para nada Por parte del surbi Porque nada más Que veo Unos lugares Donde tengo que sacar Torretas Luego Los lugares De donde se sacan Las torretas Es por donde sale El killer Pero claro El killer Es el único Que ves Aparte De la parte De abajo Que es como En plan Tío Que necesidad ¿Sabes? Para eso Házmelo como Un asadaco Házmelo como Un demogorgon Que directamente Se vayan hacia el sitio Y ya está Que más me da Estar abajo Que estar arriba O sea Si de hecho Me es mejor Estar arriba Que estar abajo O sea Es estúpida La mecánica Pero vamos O sea A más no poder A más no poder Lo que es Tan sencillo Como poner Los atrapacaras Tío Para Que afecten A los Supervivientes Como si fuesen Víctor O algo así Poner el mapa Con huevos Para que puedan Ayudar a detectar Al asesino A los urbis Y que el survivor Tenga que Tener alguna mecánica Para poder hacer Counter contra los huevos Porque una vez que Se la atrapacaras La has cagado ¿Vale? Tan sencillo Tan sencillo Y luego la cola Pues que sea un extra Punto ¿Sabes? Que pueda elegir Si me pongo a cuatro patas O a dos patas Y que tenga alguna serie De beneficios a dos patas Por encima de cuatro patas Punto Tan sencillo O sea Tan difícil era Que tenían que complicarlo Tanto para hacer una mierda Que al final a nadie le gustaba Pues que os esperéis Que va a pasar con Jason Que os esperéis Que va a pasar con Predator No pero Jason Que hará en el juego Pues Jason hará lo mismo Que el trampero Comerse pales Como un tonto el culo Porque no valdrá Porque no valdrá para nada O sea Lo único que será Será Es lo que vengo Diciendo siempre Un anzuelo Te tiro el anzuelo Tú como pescadito Que estás ahí en el mar Desesperado Coges el anzuelo Lo picas en él Y yo te atrapo Que me he sacado Doscientos peces del mar Por doscientas personas Que están comprando ¿Sabes? Con un solo anzuelo Que se llama Alien Que se llama Jason Que se llama Predator Que se llama Chucky O como lo quieras llamar Pero es que funciona así Y a esta empresa Le da igual La licencia que metan Porque no van a hacer Nada por ellas No se preocupan Ni por sus propios personajes Que por ejemplo El trampero Es la marca de La imagen del videojuego Y es un mojón Entonces No se preocupan Por los que son suyos Como se van a preocupar Por los que son de otros ¿Entendéis? Y te acabo de resumir Básicamente Como funciona Death by Daylight Si es el Es una empresa Que tiene Mucho más malo Que bueno Lo que pasa Que como tiene el monopolio Ahí se quedan Exactamente igual Que en Twitch y Kick Ahora la gente Se está marchando a Kick Porque Twitch Siempre ha tenido el monopolio Bueno pues ahora Cuando hay alguna opción Pues te marchas Ya está ¿Sabes? El mejor postor Que la empresa No siga avanzando Que la empresa No siga haciendo las cosas bien Pues la gente Cuando tenga opciones Se marchará Si Killer Clowns Lo hace bien Pues al final La gente se marchará Si el otro Lo hace bien Pues la gente se marchará El problema es que Las otras empresas No lo hacen nunca bien ¿Me entiendes? Y por eso Death by Daylight Parece oro Pero en verdad Es bronce De mierda ¿Me entiendes? O sea Es el oro del moro Como se suele decir Y básicamente es eso Y no me apetecería Tener a Jason En el videojuego Porque sé que van a hacer Una mierda con él Y que va a ser Inmersivo lo justo Y que va a ser Como todos los Killers Que le llevas al final Al mapa del juego Empiezan a abusar De sus cuatro perks Cada uno Y se ríen de tu cara Y te quedas como en plan ¿Pero esto es Jason? ¿O qué es esto? O sea ¿Qué mierda es esta? Básicamente funciona así Gente Que es que no os enteráis O no os enteráis O no queréis entender Pero esto es muy sencillo Por eso Yo también Soy como la Tengo la misma mentalidad A día de hoy Que la comunidad inglesa De No me metas licencia Porque para lo que vais a hacer Con ellas Prefiero que no las metáis Literalmente Si no fíjate en Freddy Ejemplo claro Freddy Freddy Kruger ¿Vale? Y a quien preguntes A quien preguntes Conoce a Freddy Kruger Es la mayor mierda Que hay en este juego Está abandonado Está Vamos Pasas por ahí Y suena el sonido del oeste Tío O sea ¿Qué esperas? No esperéis nada Gente No esperéis nada Así que nada Para no alargarlo mucho más Espero que os haya gustado este vídeo Si veo que hay necesidad Por la cantidad de noticias que hay Pues hago otro Besito muy fuerte Os quiero mucho Nos vemos